Voy a hacer el cartón, ya lo continuo con más magia Y esto y ahora Algo cool Es la gocura, es el que se acerca más en la estrella Como si se acerca más en la estrella Y como si se acerca más en la estrella Y como si se acerca más en la estrella Y si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!